No tengo que saber, que no es difícil, si algo no trae a mi ser, en el fondo de mi, en el fondo de mi, yo tengo libres de fecha, por mi fascinación no es, yo no sé quién es, yo no sé quién es, os fortificados son intuiciones, verdaderas alejas, debo pasar de un fin, lo tengo que saber, pero es muy difícil, ahora el mundo no tiene, puedo ver y decir, dices tú, despedirse, sätt y 내일 ser, en el fondo de mi, yo no sé quién es, yo no sé quién es, yo no sé quién es, en el fondo de mi, Gracias.